¿Hija? ¿Ya te mandaron la tarea? Pero mamá, si la tarea más fácil de marzo la tienes tú, tienes que revisar si nos corresponde el aporte familiar permanente. ¡Es muy fácil! La tarea más fácil de marzo es revisar si tu familia es beneficiaria del aporte familiar permanente 2021 ex bono marzo. Tu tarea es informarte en portefamiliar.cl o llamando al 101 de Chile Atiende. Ministerio del Trabajo y Previsión Social Gobierno de Chile